Hoy compuse esta canción con sentimiento y con cariño Hoy compuse esta canción con sentimiento y con cariño A mis seres que tanto quiero, a mi tierra que tanto adoro A mis seres que tanto quiero, a mi tierra que tanto adoro Y al pueblito de Mirabel donde encontré mis dos quereres Y al pueblito de Mirabel donde encontré mis dos quereres Alejandra y a John Ike, que por siempre los querré Alejandra y a John Ike, que por siempre los querré Con mucho cariño para mi esposa y mi hijo John Iker García ¡Gózalo! Hoy de nuevo estoy aquí cantándoles con mucho amor Hoy de nuevo estoy aquí cantándoles con mucho amor A mis seres que tanto quiero, a mi tierra que tanto adoro A mis seres que tanto quiero, a mi tierra que tanto adoro Y al pueblito de Mirabel donde encontré mis dos quereres Y al pueblito de Mirabel donde encontré mis dos quereres A mi esposa y a mi hijo, que por siempre los querré A mi esposa y a mi hijo, que por siempre los querré Para mi compadre Jesús Griseño y Elena Torres ¡Gózalo! 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 Hoy de nuevo estoy aquí cantándoles con mucho amor Hoy de nuevo estoy aquí cantándoles con mucho amor A mis seres que tanto quiero, a mi tierra que tanto adoro A mis seres que tanto quiero, a mi tierra que tanto adoro Y al pueblito Emirabel donde encontré mis dos quereres Y al pueblito Emirabel donde encontré mis dos quereres A mi esposa y a mi hijo que por siempre los querré A mi esposa y a mi hijo que por siempre los querré A mi esposa y a mi hija